Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí y todo ello es absolutamente gratis. Además, quiero darle voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Bueno, pues he elegido para hacerlo este papel de Pili Sayen de la colección My Garden, que lo tiene tutiendacreativa.com y esta parte de delante me parece muy bonita. Hice la casa del reto de enero con un papel, bueno, con estos recortables de esta colección, así que ya no los tengo, pero por la parte de atrás este puntito sí me parece ideal para hacer el fondo del marco. Entonces, como el marco mide, la base mide 20 por 20 centímetros, pues lo que voy a hacer va a ser recortarlo a 19 por 19 y así, o 19 y medio por 19 y medio. Y así dejamos como el bordecito para poder ponerlo como queramos, mientras tanto se nos va secando esto. Entonces voy a cortar a 19 y medio por 19 y medio. Y con este voy a hacer el fondito de mi cajita. Lo podéis entintar, lo podéis hacer como queráis, en mi caso no va a ir ni entintado ni nada de eso, porque simplemente va ahí, ahí pego. Porque me gusta, sí. Es que no voy a ponerme a entintar, no me convence, ¿vale? Podría pegarlo con cinta de doble cara, pero al poderse mover, prefiero que se pueda mover, así que va a ser con pegamento líquido. Y como es una colección que tiene alto gramaje, vamos, sí, es alto gramaje, pues con esto me vale. Y de paso, pues reutilice una hoja suelta que tenía ya de la colección, era la única que me quedaba ya, con lo cual pues le voy a dar buen uso y ya acabo esta colección que tenía en casa y que solo me quedaba una hojita y que estaba pensando para que utilízala. Vale. Lo ponemos en el fondo y ya tendríamos el fondito decorado. Ahora, si queréis decorar los laterales de la caja, podéis hacerlo, pero como nuestro marco como nuestro marco lleva un borde, el lateral de la caja no es lo que importa, ¿vale? Lo que importa es el... Pues el lateral no, ya os lo digo. Entonces, porque casi no se va a ver. Entonces, lo voy a dejar así porque no quiero malgazar el papel y luego puedo decorar con el resto de papel que me ha quedado pues alrededor. Y ahora, una de las opciones que tenía que llevar este marco era una fotito. Entonces, para poner la fotito podíamos recortar perfectamente un papel decorado en un color así pues blanco, amarillo, lo que queráis o poner directamente la foto pegada en la parte de detrás. Seguramente sea un marco que yo vaya a regalar porque sabéis que... Bueno, pues... Últimamente no me quedó nada. Y seguramente sea un marco que yo vaya a regalar. Así que le voy a poner directamente... pues un trocito de papel decorado o de cartulina para simular la foto. Así que voy a cortar un trocito de cartulina pero yo creo que antes tengo que ver porque quiero utilizar los... Pues quiero utilizar esta colección que son los recortables los chipboard de Johanna Rivero que son súper bonitos. Mirad qué bonitos. Estos son los que me sobraron después de hacer el álbum... Sí, aventura creo que es. Entonces, bueno, pues quiero... usar lo que me queda de esta colección. Así, poner cositas, utilizar estos recortables. Como veis, tengo un montón de cositas y tal y quiero darles uso. Así que creo que voy a coger para que lo puedan utilizar así para este veranito. Esta me la voy a guardar la niña de la bici. Me parece súper bonita para una portada para una portada de un álbum. Voy a poner este de aquí así. Vale, para ponerlos así y que no sobresalgan por la parte y que por la parte de atrás nos deje como un espacio en blanco se hace de la siguiente manera y es simplemente pues se mide más o menos y lo hacemos así hacia arriba corto un trocito de cartón un trocito que sobre y hacemos así como en inclinadito y luego le vamos pegando con el con silicona caliente y de esta manera se nos sujetará con el fondo de... vamos, se nos sujetará así y como va pegado pues hace como el fondo. También le podemos poner forma adhesivo varias veces, varias capas como vosotros decidáis. Creo que voy a poner esta de aquí que es una foto que me súper encanta voy a cortarla y al final me da que va a ser un regalo para alguien voy a quitar por arriba vale y para que llame la atención y resalte la voy a pegar aquí que es una de la colección de Seamos Felices que está utilizando estas navidades y me sobraron unos trocitos que todavía no he usado que vienen de lujo y que 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 voy a pegarla al fondo vamos a pegar ahora lo que os decía vamos a pegar vamos a seguir decorando voy a poner al chico con la maleta y a la niña saltando lo que tenía por aquí y a la niña saltando ¡Gracias! ¡Gracias! Si estáis viendo con los trocitos de cartón que nos han sobrado, lo que estoy haciendo es utilizarlos como si fueran fuama de sibu y irle dando un poquito de profundidad a las flores para que, por ejemplo, como son chibuar, he pegado en la base las dos hojas de las flores, luego con dos trocitos de cartón para que quede un poquito más alta, he pegado las dos flores rosas y ahora con tres trocitos de cartón voy a pegar la flor amarilla para que quede por encima de las otras dos. Y de esta manera pues vamos dando un poquito de profundidad, no lo pongáis justo justo en la esquina porque si no cuando pongamos la tapa encima no se van a ver estas florecitas. Y bueno, yo con esto pues daría por terminada la parte de dentro del marco porque soy una persona a la que no le gusta poner muchísima, muchísima decoración dentro y me iría ya a la zona de la tapa, a terminar la tapa y a decorarla por la parte de fuera. Que creo que también pueden algunos de estos dicecats quedar como muy chulos porque aunque vengan tiques con frases y cosas así, bueno pues es una manera de hacer o pensar en un viaje o en un futuro juntos. Vamos a hacer el marco alrededor y para hacer el marco alrededor voy a coger las que ya tenía listas y las voy a ir pegando. Bueno con esto estaría la tapita terminada y ya solo nos quedaría decorar la parte de fuera de la tapa y todos los laterales de nuestro marco y nuestra caja. Si os dais cuenta en mi tapa se quedan como un espacio entre borde y borde, lo hice a propósito porque al medir las tapas no me quedaba casi cartón y entonces decidí pues que lo dejaría abierto, que no me importaba que se quedara abierto y que luego con papel decorado decoraría todas las esquinas. A vosotros ya en la edición del vídeo os dije las medidas exactas y os dije que midierais vuestros bordes para que os quedara justo, ¿vale? Así que bueno que lo miréis y si os ha quedado como a mí no os preocupéis porque lo vamos a decorar y no se va a ver absolutamente nada. Nos vamos a ir a la zona del lateral de nuestra cajita y vamos a cortar papel decorado, yo voy a utilizar el mismo que he estado utilizando en el interior de la caja. Y lo voy a cortar a 4 centímetros por 19,5 centímetros y tengo que cortar 4 trozos de papel decorado exactamente iguales. De esta manera se nos verá un marquito rosa alrededor y en el centro pegado el papel decorado. Simplemente lo voy a ir cortando con mi cizalla de inspiro. Para el que quiera saber más o menos porque no lo haya medido la medida de su caja, de los laterales de la caja, yo las corté a 20,5 y la caja tenía que haber sido cortada a los laterales a 20,8 centímetros. Os lo digo porque bueno la mía, si vuestro cartón es más grueso pues necesitaréis otra, seguramente os salga otra medida, por eso os expliqué que midierais vosotros. Bueno lo que voy a hacer ahora es ir echando pegamento y pegarlo en los cuatro laterales de la caja de esta manera para que se quede totalmente decorado. Por esa parte de ahí simplemente es decoración así que no le voy a poner absolutamente nada más. Y luego por la parte de atrás de la caja para que no se vea pues que hemos pegado, que hemos reforzado todos los bordes le pondré una cartulina de color blanco. Aunque esta parte no la he grabado pero sí que le voy a poner una cartulina de color blanco o un papel decorado de scrap lo que queráis. Que mida también 19,5 por 19,5 y en esa parte pues escribiré una dedicatoria a la persona a la que va dedicada mi marquito. Los laterales de la caja deben medir 2,6 centímetros. Y voy a utilizar el mismo papel decorado que he estado utilizando para hacer los laterales. Y luego voy a ponerle a 4 centímetros o a 5 centímetros mejor a 5 y lo pliego a 2,5. Y así hago las escuadras laterales de la cajita con el papel decorado. Y con esto cerramos las esquinas laterales decorando de paso también para que lleve una armonía toda la cajita. Pues decoramos así también nuestras esquinitas. Así que nada, a 5 centímetros y plegamos a 2,5. Estas escuadras cuando os digo que las pondremos en los laterales me refiero a los laterales de las tapas. Yo simplemente las utilizo para cerrar las esquinas pero el que las tenga cerradas pues serán para decorar. ¿Vale? Sirve para cualquiera de las dos cosas. En mi caso ya se va a quedar así. Al haber pintado con Chalpain si queréis podéis hacerle un falso envejecido o lo que vosotros queráis. Tenéis como hacer un falso envejecido con dos tonos de Chalpain en un vídeo del canal que se llama caja con decoupage o algo así. Es de los primeros, el único vídeo que yo creo que hay en el canal de decoupage. Si ponéis decoupage actualízate seguro que os sale y si no pues me pedís el enlace que os lo dejaré. Y nada, ahora simplemente una vez que ya está hecho, como veis lo estoy pegando con silicona caliente. La verdad es que se pega bastante más rápido así que por eso estoy utilizando esa. Pero vosotros podéis utilizar perfectamente el Taki Glue, la cinta de doble cara o lo que vosotros mejor veáis. Bueno y una vez que está terminado así me quedaría mi caja con mi tapita cerrada. Y ahora lo que quiero es decorar el marco exterior porque se nos puede ver alguna parte que esté así, no esté perfectamente terminada o acabada. Se nos ve un poquito de silicona, etc. Y como yo tenía pensado utilizar los tiques que venían en los daicas, que son un montón de tiques como de viajes, pues los voy a ir poniendo alrededor de la cajita. Y de esta manera voy a ir tapando, pues simplemente en algunas partes decoraré y en otras partes pues taparé alguna parte que no me guste tanto de cómo se ve en la cajita. También voy a utilizar el daica de una maleta que viene en chiquitito porque ya que es de viajes. Y voy a coger también una frase que venía en la colección de Seamos Felices que está utilizando estas navidades y que pone Juntos es Mejor. Y la voy a pegar en la parte de arriba de la cajita porque siempre me gusta titular las cosas o ponerle un sentimiento, etc. Los daica los he ido pegando más o menos donde yo he visto. Tampoco, supongo que no tendréis justo las mismas decoraciones que yo. De todas maneras, si queréis repetir este marco exactamente igual, pues tenéis los materiales en tutiendacreativa.com, ya lo sabéis. Así que podéis hacerlo exactamente igual al que yo he hecho, que en verdad no me importa que lo copies exactamente igual. Y es que además es que me gusta mucho cómo ha quedado. Y creo que, por ejemplo, para las personas que viajan mucho o para documentar un viaje o para, en mi caso, cuando tienes a alguien lejos y quieres recordar que cada vez que has hecho un viaje has vivido momentos inolvidables y que estando juntos todo es más bonito, pues creo que queda un marco, es un marco que queda muy chulo. Y para mí, el chico con las maletas, la chica feliz, como que va a encontrarse con él, me parece que está súper, bueno, se me gusta bastante cómo ha quedado. Sí que os recomiendo que, bueno, los daica los he pegado todos con silicona caliente, se pegaban de una manera más fácil. Si veis, si alguno lo vais a poner pasando al acetato, recordad no poner silicona caliente por la parte del acetato, para que cuando abramos la tapa no se quede, no se vea ahí el pegote ni se vea feo. Y además que eso os puede deshacer el acetato, si utilizáis cristal u otra cosa exactamente igual, porque al ser transparente pues no se verá. Y nada, que cuidado con la parte de abajo si vais a poner daicas, porque si va a colgar el marco de la pared está chulo, pueden sobresalir daicas por todas partes, pero si no, pues por la parte de abajo intentad que queden al ras y que no sobresalga absolutamente nada. Como os decía, por la parte de atrás pegaré una cartulina de 19,5 por 19,5 centímetros o un papel decorado y escribiré un recordatorio, una frase, ya sabéis que me encanta escribir, así que escribiré algo así bonito para dedicar solo a la persona a la que le quiero enviar este marco. Y bueno, pues lo dicho, lo podéis dejar así tal cual para colocarlo en una estantería o incluso ponerle por la parte de detrás pegado, pues una cuerda, la hacéis así doble para que se quede y así la podéis colgar de un marquito. Yo os recomiendo que si vais a poner una cuerda o un lacito o lo que sea, pues lo pegáis primero y luego forréis la parte de detrás. Y nada, que me ha gustado mucho como ha quedado, espero que a vosotros también, que nos veamos en el próximo tutorial y que os suscribáis al canal, deis like y todas esas cositas y nada, que espero que os hayáis divertido, que eso es lo fundamental y que ya no necesitáis ir a buscar ningún marco comprado porque ya sabéis hacerlo vosotros mismos con fondo, así que el que os pidan ya podéis hacerlo. Un besazo y hasta pronto. Pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de Facebook, Artualízate, Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado y Semaí, un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.